Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Y una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que así me decía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo gasté contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr El cual la motiva el amor que yo por ti sentía ¿Y a quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Y a quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo gasté contigo hasta la última gota Y yo gasté contigo hasta la última gota Y yo gasté contigo hasta la última gota Y yo gasté contigo hasta la próxima gota ¿Y a quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Gracias!